Hola, ¿cómo están? Soy Mariana y en esta ocasión les voy a hablar sobre Fuera de mí, de Sharon Draper, este libro precioso que tengo aquí en mis manos. Resulta que yo no quería leer este libro porque sabía que iba a llorar. ¿Qué hizo Mariana? Va y lo lee. Ok, no es nada malo, lo que pasa es, digo, de vez en cuando, ¿no? Y este fue el primer libro que leí en el año. No me arrepiento por nada del mundo, lo terminé de leer súper rápido porque me atrapó. En pocas palabras, eso pasa cuando me atrapó un libro, lo termino, lo devoro. Este libro trata sobre Melody, niña súper súper inteligente, pero el detalle es que nadie sabe que es inteligente. Melody tiene una discapacidad la cual no le permite hablar, moverse o hacer lo que cualquier niña de 11 años haría. Fuera de mí, te atrapa desde la primera página que lees hasta la última. Me gusta mucho cómo la escritora te va narrando las cosas, cómo hace que te llegue. Melody es un personaje adorable que vas a amar en cuanto la conozcas. Me gusta mucho lo que hace la escritora con el libro. O sea, inicias aquí y termina así. Cuando lo lean me van a entender. Aparte de Melody, hay personajes increíbles que te llegan. Y hay otros personajes que odias con todo el alma. No, con todo el alma no, pero sí los llegas a odiar un poquito. No quiero hablarles mucho sobre este libro, pero digamos que es un aterrizaje a lo que puede suceder o en verdad sucede en el mundo con estas personas que no pueden expresar lo que piensan, lo que sienten y aún así hay algunos que luchan y encuentran la manera de hacerlo. Y lo peor es que tienen que pasar por situaciones o personas las cuales les cierran las puertas y se burlan de ellos cuando son personas igual que nosotros, solo que tienen dificultades diferentes a nosotros. El libro es precioso. La historia es preciosa. Me dio mucha impotencia cuando escuchabas, o bueno, cuando leías que ella escuchaba que el doctor creía que ella era tonta. La mención de Stephen Hawking para mí fue extremo y me hizo pensar eso. O sea, esta niña nació así y Stephen Hawking a él le pasó después. ¿Qué diferencia hay entre que nazcas con esta enfermedad o que durante el transcurso de tu vida te suceda algo así? ¿Qué harías? O sea, te quedarías con los brazos cruzados y le dirías a las personas, o bueno, no les puedes decir, pero decidirías morirte o luchar y seguir viviendo, tratando de vivir la vida que te tocó vivir. Me planteó muchas cosas y fue un buen libro para empezar el año, porque a veces a nosotros se nos hace que el mundo se nos cae encima o que no somos suficientemente buenos para hacer algo y llega Melody y te dice, a ver, con permiso, o sea, si tú no valoras tu vida, perdóname, pero yo acá sí la valoro. No sé, es algo totalmente fuera de... La verdad es que este libro sí me llegó un chorro y aunque lo ves aquí pequeñito y... No, este libro es completamente de esos que te cambian la vida. A lo mejor no te lo cambian, pero sí hice como que... Como que aquí... Algo en mi mente. Y lo peor de todo es que no es un libro para llorar, ni es un libro para cambiarte la vida. Como dije hace rato, no, no, no. Es un libro que te va a gustar. John Green lo recomienda. Les voy a leer lo que dice. Palabras de John Green. Esta joven no puede moverse ni hablar, pero es excepcionalmente inteligente. Y tiene memoria fotográfica. La frustración por su discapacidad y el poder de su mente es tan bien logrados que te hagan sentir como si estuvieras viviendo su vida. Completamente es cierto. Completamente. Melody para mí es una heroína. O sea, wow. Es sorprendente. Y pasan cosas tan intensas que... Por un segundo dije, espérame, ¿qué está pasando? Y recuerdo que cerré el libro y me puse a llorar. Y no, no se muere Melody. No, no se muere. Pero fue tan intenso esa situación. El sentimiento de culpa lo llegué a sentir yo, ¿saben? Fue tan intenso. Entonces, creo que esta escritora es grandiosa. Y me pareció genial que hiciera este libro y que pudiera leerlo. Y pues bueno, sin más, a este libro le di 4 de 5 estrellas. Porque ahora soy más estricta con las estrellitas de Goodreads. Ajá. No me pregunten por qué. Simplemente quise ser más estricta. Tal vez para no batallar cuando seleccione el top. Mi top del 2015. Tal vez. Pero bueno, les súper recomiendo este libro. Si les gustó Bajo la misma estrella, obviamente les va a gustar este libro. Aunque no me gusta hacer eso. Comparar libros. O decir que si te gustó esto, te va a gustar aquel. Pero creo que es lo más recomendable hacer. Así que, bueno, me encantaría que me dejaran los comentarios. Si quieren leer este libro o si ya lo leyeron, ¿qué les pareció? Claro que sin spoilers. Y pues bueno, ahora sí, yo ya me voy. Ya saben que los quiero mucho. Cuídense bastante y los veo después en otro video. Bye.